Un explorador asegura haber descubierto un portal dimensional en medio de la selva en Perú donde aseguran que personas y animales desaparecen. Pero eso no es lo único, nos mostró en exclusiva parte de los tesoros que asegura encontró al llegar a una ciudad perdida de los incas. Lina Nacho y nos cuenta. Estamos ingresando solos. El explorador Baby Trujillo caminó más de 15 días por la Amazonía para llegar a lo que él asegura es el Paititi, la ciudad perdida de los incas llena de oro de la que hablaban los cronistas hace más de 500 años. Hola, hola. Cuevas de una antigua civilización custodiada, según las leyendas, por peligrosos guardianes. Este es el otro lleno de jergonos, de culebras venenosas. Dijo escuchar voces extrañas al interior de estas cavernas antes de encontrar esta máscara ceremonial de oro y otras piezas que dudó en tocar por una supuesta maldición. La leyenda cuenta que quienes quieren tomar el tesoro del Paititi mueren con extrañas enfermedades. Yo sentí alguna presencia extraña, por eso decidimos salir. Nos contó que donará las piezas encontradas a un museo para evitar la maldición de los guardianes que dijo haber visto en este recorrido. Como seres de nubes, de niebla, se podría decir, que se veían. ¿Dentro de la cueva? Dentro de la cueva y tanto también en la selva. Siguiendo su ruta por la selva peruana, el explorador Trujillo llegó hasta una caverna que según él es un portal dimensional donde ocurren cosas increíbles. Este poblador del pueblo de Capulí, en Rioja, contó lo que le pasó a un vecino frente al supuesto portal. Venían los perros gritando y se desaparecía acá. Le contaron al explorador que también han desaparecido personas y algunas terminaron enfermas. Él dice que le dolía su cadera, le empezó a encogerse su pierna. El explorador Trujillo cree saber por qué se activan estos supuestos portales dimensionales. Porque las cavernas y tanto la piedra contiene cuarzo y oro y esto haría que se activen estos campos electromagnéticos, se abren portales y desaparezcan tanto animales y tanto algunos pobladores. Nos dijo que espera que científicos y arqueólogos viajen aquí para estudiar tanto el portal dimensional como el misterioso lugar que él llama el Paititi. En Perú, Liliana Choy, Telemundo. Gracias Liliana. Y el explorador recomendó a las personas sin preparación que no se aventuren a estos lugares tan lejanos a donde él llegó. Y señala que él tuvo que sortear varios peligros sin contar con la presencia de lo que él dice son las entidades guardianas de la selva.